¡Hola a todos! ¡Yo soy Miu-chan! ¡Y no estaba muerta! ¿Qué? ¿Por qué queremos terminar este juego ya? Porque yo me derramo... Es que dicen que no vengo a grabar y pues... Es la verdad, ¿no? Es que viene bien tarde... Es que viene bien tarde... No, ya no puedo ¿Qué tenemos que hacer? Yo ni me acuerdo, Jessy No sé Vamos a hablar... Hay que mirar aquí... Yo paso un proceso... ¿Por qué tenemos que matar a una? ¿Dónde está? Vamos a ver... Ya habíamos pasado, ¿no? Sí... Sí... Ahí está la primera... Aquí también... Pero era un mapa, ¿no? ¿Eh? ¿Y si hiciera entrar a esa puerta o ir a la puerta de abajo? A ver... Genial... Por acá arriba... Sí... Arriba... Es que tenemos que... Vencer una araña que esté por este lado... O no sé dónde está... No sé dónde está... Es una araña... No sé dónde es... No sé dónde es... ¿Qué es? ¡Ay, sí! Me queme... Sí, me queme... Sí, me queme... Sí, sí... Es un chocón... Aquí es por donde entramos... Hasta me queme con las paredes... ¡Ay, sí! Las pinches palizas gitanas que me están dando ya... No puedo curarme aquí... No, verdad... No puedo... No puedo... Yo no puedo... No puedo adelantar... No puedo... Ay, como tú no mueves nada... No puedo... Sí... Ay, sí... 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 La que me ocurre rubella... No se que espada teniamos Es que tuve 10 años para venir aquí Tu y su es mi tarde Mi tarde El tigotón está a ver si se que vayan matando Y esto es cuando los vas a matar Obviamente fue tan chingo para matar Vamos a atacar Y le pega a la aurora Si no le pasamos la cosa Habla más fuerte ¿No? Porque se explica a nadie un poquito No, porque creo que estás tratando de hablar Y me loco No estoy seguro que te crees Estás tratando de hablar Pégale de regreso Si tienes la pasiva de golpear de regreso No se guste Ase va a hablar esto porque no Qué más caras No No necesito Esta es la V bana Entendí que dijiste Vamos a tratar de matarlo Y la roca va a pegar las dos Y la roca va a pegar las dos Ah, sí. ¿Cómo estás hablando? Ah, ya estoy. Estoy jugando. Están subiendo bien. Nos falta una de esas telarañas. Nunca es en la puerta donde estamos. Sí. Porque nos falta algo de este lado. ¿No puedes ir hacia el puente? El puente. Sí. No, no te deja. Tienes que limpiar toda esta telarañas. Es por acá. ¿Qué? Hay que ir con el techo. Y aquí nomás. Sí. 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 Ahora mira. Después se acabaron los años. Es que está jugando Pokémon. ¿Estabas jugando Pokémon? No. No. No, 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 no. Y he visto que... Ah, maldito te la daño. No hay que ver. Ya cuando... Como me acostumbré a que... Repito. Porque estoy jugando lo que se me matan. Los Pokémon se mueren de verdad. Y no los puedo volver a usar. Me acostumbré a que si... Si ya vi una conversación la paso rápido. La leo yo. Pero digo... Todo porque me matan mis Pokémon se a cada rato. Y me pegó. Pues así. Esta sí. Ya tengo que eliminar. Vamos. Tres. Dos. Y a ver. Es para ti. Están cansados? Sí Tienen que voltear a llenarme. I dialogue. Ahora Qué chaquemará. rélo. Escribado. Eso se hace bolita. De Mailchay 로. No se hace esto, no se hace esto. Me pegue a Frener por su casting. Ahora le pegó a Aurora. Es hora de las defensas, Lucas. Este sí que está aquí. Chalo. Es que si volvemos a defender más... Vamos a ver si le pegó Aurora. ¿Qué pe...? Esa es la pelea y te pasa mucho. Ya mata. Sigue vivo. No tiene mucha vida en el ratón. Estaba esperando el celular, nada más. Estaba alucinándolo. No, no, no. Qué guaje. No le peguen al ratón. No le peguen al ratón. Pero se va a morir. No le peguen al ratón. 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 Le vean este, le vean este. No le peguen al ratón. Sí, ya sé. O podemos... Cambiar a Aurora. No, porque... No, no. Es que hay más daño físico. Está bien contra estos. No le peguen al ratón. 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 Ahora que salga Nora en el hogar del hogar. Es que las de mi manga también son siempre mal balas. Otra vez a este, a este, a este, a este. A este ya mataron. A este ya mataron. Y lo platicamos, que asco. Es que le hicimos una paliza. Que asco. Que no me gusta darles palizas tan gachadas. Oh oh. Ah si, nos toca madrearnos. Corazón. Ah no, faltó otra araña. Ah no, sí, ya toca madrearnos. ¿Qué va a pasar? Madrearnos, agarrarnos a golpes. Late con mucha energía el corazón de la montaña. Pero cuidado, la última araña. Sigue lo pulido. Uy. Estaba... Se ha caído arriba, es cierto. ¿Qué? Ay, ay Dios mío. Ay, yo pensé que caían de abajo. Es válido. Mi cerebro es... Ah, nos atacó Estaba agarrando los Pulbitos mágicos Para que ganamos No, no ves la ardilla Sí, mira, voy Me transforma la ardilla En serio Todos sabemos que es una ardilla Me voy a poner un tipo de ratón Ay, ay, ay Me gusta que ahora Chale, no la va a pegar Ah, el Ruinino Pero quién iba a saber, ¿no? A ver, tú te la matamos Es que tú violas Hasta petrificado El pobre bato Ah, no, no, no Aguí, ah, no El pobre bato Que brate No, no, no No es una se va abierta por acá ven así le canso a dar a Flor demasiado poderosa esta niña los corta no? no, les traigo una máquina no cortan las cosas no, les recortes uy si, doy instrucciones y ya soy bien fácil ahora viene lo feo cuando encuentres tres habilidades de la cara nadie, uno, dos tres tres el tiempo se acaba y con él las hazañas como las que tienen abajo en la pared no? chico, muero ¿lista? no, no quiero araña sería Aurora, chico ay que veniendo fuerza si no es verdad va a ver no, fue muy rápido que veniendo fuerza le pega todo siempre y paralizó la grandiría Aurora, Aurora, aquí está una fusión no creí que pegara tan rápido desigual, acelerar, aceleramos a Aurora hay un arma de falta de ataque y ahora vamos a jugar y ahora vamos a hacer un ataque y a la bomba con un arma de la bomba muy rápido la bomba de la bomba si se puede jugar, pero me parece que me lo voy a pegar a la bomba si, 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 si Prega a la Aurora, ¿no? ¿Se necesita una contraataque de intervención? Ah, le aumenta la brisa, entonces, qué culerada, ¿no? ¿Cómo la hace? Escava rápido, déjala. ¿Por qué? ¿Todo es la Aurora, pobrecita? ¿Le esquivo al menos contraatacas? Nada, no sé. ¿Ningún contraataque, pinche Aurora? ¿Sí? Sí, ya volvieron a atacar. Está muy bien. Ah, no interviene la brisa, con la tremenda fuerza. Ok, contraataca en interrupción. Cambiar y darle el turno a alguien. Ojalá, porque hace más daño físico que tiene. ¿Tú atacas? ¿Me voy a matar? Sí, no atacar, pero revive, porque seguramente. Así que si entra aquí va a acelerar a todas, nos conviene mejor que no nos derrumpamos y que nos pegue. Hay que acelerar a todas. Él le va de bien. Toma, es que tiene muy poca vida. 12 de vida, ataca, pobrecita. ¿Qué? No hacen caso de si no? No. No, no, no. Es que... Saca lo de ella. Estamos en plan. Y arriba Tu vas a... ...a curar No, no te heces, te heces Te heces que solo esta aquí, yo no voy a ir, yo voy a ir Ah, pero tienes eléctrico Ah bueno, no nos encuentras aquí, no quiero Ya, te maté Te ponen el esponj Cúralo, toca a ti, hace el golpe mortal aquí, pero esta va a atacar a los dos, no a los dos carayos, o va a ser muy difícil, la menos aceleración para atacar, mata a una, ataca a la de abajo, no le da risa, no le da risa, no le da risa, que los acelera, no les convení que los acelere, Cuando se puede curar, tenemos un dificultad, vamos a tirarse la lagrara, no le vamos a le empezar a ir, y me, tena miedo, se ha empezado a quitar eso con aceleración, y es malo de interrompirla, no debemos interrompirla, porque se lo debe hacer todo el tiempo, que atacan al de arriba no? ay ni rinchi si lo de daño esta veneno pasa? no veneno para desantecha si lo dejo es que no te pasa a su turno y tenemos que cambiar algo voy a cambiarla por por fin y donde pone? no entonces tenemos la aurora y siempre podemos sacar un marte revivir rayo todos no nada mas no 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 an no 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 Esta va a reunir fuerza, ¿no? Para mejorar. Uff. Este me va a matar a capturar. Este ya tienes que matarla con esta. Porque cae. ¿La araña? Es como cae de la araña, ¿no? Sí. Sí. La voy a interrumpir. Lo mejor que podemos hacer aquí es usar una poción. Porque ahorita si la interrumpimos ya sabes. Para el sol chingón. Uff. Se me supe aquí, ¿no? El rayo y el rayo pasa bien chingón ahorita. Pues está. Todavía no está cansada ni siquiera de echarla. No fue tan cansada. No fue tan cansada. No fue tan cansada. Uff. Que perdemos el combate aquí, ¿eh? No ocurre. Si no. De seguro vamos a hacer un bien de fuerza este turno. Sí. No hay fuerza de misavia. Bueno, ya nada. Vamos a cuantar… Bien. Vamos a mediar las cuatro. Se va. Bueno, ya nos vemos a dar un rating bastante approximately. No, 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 no. Vamos a dejar que pasar con uno. Tó fino. Vamos a ver, vamos a probar. No tiene pescar del tiempo. Lo malo es que a mi ya no tiene... No tiene ni... Esa mierda, tal vez. Si... Tal vez, pero es una pasión de otro que no lo viste. Ahorita se va a quitar la reventización porque lo busco contigo. Vamos a dar la decisión. No te quiero, no te quiero. Se me llaman. Está dañando. Esas es. Es la carta que usas aquí. Vamos a usar una máquina de curar la aurora. El que también va a curar la aurora. Y ya vamos a usar la máquina que tenemos aquí. Vamos a usar una máquina que tenemos aquí. Y bueno, aquí está. Interrumpirla a dársela a la mazana Pero a eso le va a ser Cuánto escudo Ah, Predix La magia es un chino de daño Para sacar a fin de semana ¿Quién para desaurora? No se vea Desde el escudo atacado ¡De la espuma! ¡No se vea! ¿Qué es lo que se vea? ¿Qué es lo que se vea? ¡Muchas gracias! ¡Casi lo que se vea! ¡No! ¿Veis? Este es crimenico, tiene que sacar fin, pero no tiene más, sacamos, no vamos a hacer esto, tiene fuerza, no va a atacar a los dos que hacen un chingo de daño, no intentes está acomodando para no hacer nada, ya con esto ganamos, creo yo, debería ser, pongo a la cámara, eh, pues vean como te cuesta, ¿por qué no?, vamos a cuidarte con los grillos, está muy fuerte, y eso que no es de los voces más poderosos del juego, vamos a echarle la pasión volante, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer, supongo que no va a ser el turno de veneno para decirle, ay, fin, es el que tiene magia, ¿por qué? ¿por qué tiene que hacer el de veneno de veneno de acae? Si, no, bueno un contraataque, no sé que el porcentaje es bajo pero no manches, tomas, cada 100 ataques es uno de los que acabas de ¡No muere! El pin sigue paralizado Pff, 45 de vida Esperamos que el siguiente sea turno del mundo Fuerza Y ahora... ¡Bien! ¡Golpe crítico! ¿No podías hacer crítico antes? ¡Me inventes! No te escuchas porque estás lejos ¡Me inventes! ¿Sabritas? ¡Chines de niveles! Brilla de Vadis, te voy a dar olor Corazón de Magna late fuerte, espero que para siempre ¡Ay! Tú nada más vienes a leer y ni siquiera estás aquí al lado, estás acostada Gente de Bulmus, atención Dentro de Magna late un robusto corazón Y he salvado vuestra empresa Nuestra empresa, nuestra empresa La cámara está abierta y ya no hay motivo de preocupación ¿Qué? Tú haces la tele Así como... ¡Princesa! ¡Princesa! Casi... Ahora que recuperamos nuestro capitol Nuestros negocios se conocen por todas las praderas de Lemuria Que no te escucha, estoy enrocutada Ya le subo el micrófono Que gesto tan noble, Aurora Enojada Yo también te quiero, Nora Robert has estado inmenso, te mereces un ascenso ¿Has oído eso? ¡Margaret! Tu sonrisa es la que impulsa el comercio Tu voz es aguda como las campanas del mercado El tesoro está a salvo y Magna se ha curado Por ti todo lo daría ¡Margaret, dime que serás mía! ¿Qué empresa o comercio? ¿Qué afrenta? ¿Qué afrenta? Lo siento, no estoy en venta ¡Margaret! ¡Qué desazón! ¡Se me ha roto el corazón! ¡Menudo golpe! ¡Qué corte! Espero que esta tonada... Te reconforte Te reconforte ¿Estamos grabando? ¡Sí! Es que también tienes que regresar porque si no no... ¡Ah, pinche aborisca! ¡Estás bien feo tu flauta! Nada más te sabes tres notas pues... ¡Está chido, no? ¡Está chido! ¡Qué bonita canción! Pero no me quita esta desazón ¡Adiós, amigo! Es hora de irse ya Los Volmus os damos las gracias Y en deuda os quedaremos No se os olvidará Con Magna Magna bajo la ciudad de Volmus Pues debes hablar Si el templo quieres alcanzar Vámonos ¿Cómo se mueve? ¡Ah! ¡Cosa me dio feliz! Vámonos, a ver Ah, vamos a hablar con este miedo ¡Ojalá el amor se controlase como los mercados! Soy consciente de que estos asuntos son delicados Pero padre solía aterrorizar a su banquero El señor Mostacho Sus inversiones estaban a cero ¡Cierto! El mercado puede ser impredecible Es algo ilegible ¿Qué? Señor Mostacho ¿Ese era su nombre? No hables si te presentan O si parece que va a cobrearse Su bigote usa más cera que las velas Su sombrero al cabrearse rodeaba Así que de esa manera se le apodaba Ya ¿No sería? Ya Pero es roca Con sombrero Y apodaba Y rodaba Sí, sí Pues luego como hacer aquí ¡Ah, bueno! No se va con nosotros No se va con nosotros, Robert Pinche Robert A ver cómo se fue Un pala bloque Sí, sí se fue A ver, Aurora Pinche Aurora Te subimos corte 2 Pero vi que esta magia está bien pinche rota, eh Estoy aquí violando a todos Con tus magias Contraataque Contraataque 20% No vendría nada mal Nada, nada mal La vuelta de daño Medio tiro No, tiro Hmm Esto me da defensa Y tendríamos fuerza Toda magia contraataque 20% Ya empezamos con las rimas, Jessy Sí, sí, sí Si te cuentas, ¿verdad? Tiro certero Es pasiva 5% de crítico No estaría nada mal Conseguir esto Ay, 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 ay Mejora crítico Mejora fuerza Mejora antídoto El antídoto no nos interesa Subir esto Nos quedamos a uno de evasión Señorita Nora Ahora, la chica de caballo blanco Con una actitud misteriosa Podemos subir a acelerar a todos Para poder bustearnos a los dos Una defensa más rápida Podría ser mejor 5 puntos de vida 5 puntos de vida 5 de armadura física La vida puede, bueno, aguantar De los dos tipos Así que me convence más A ver Los Capili Mejora de fuerza Pero tú no seas ataques físicos Aunque sí consigues Ganar habilidad extra de magia Las dos ramas son iguales Así que no importaría Cuál luce ahorita Pero Nos gustaría Inventar el agua O las llamas El agua Digo, las llamas Este y este No son al menos Sí No, este te da dos Y este te da cinco Es mejor Pero Pero es otra rama más avanzada Que ya no voy a acercarme Curar a todos Me gusta mucho esa habilidad Y Desbloquear Desbloquear la no estaría mejor La animación reflexiva Tampoco quedaría nada fuera de Pero vamos Por esto Turu 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 Tenemos que hablar con Magma debajo de la ciudad ¿Qué pasó con la manzana y la pala? Pala Cambia la pala ¿Dónde tengo que cambiar la pala? Cerca del árbol florido Elimina todo Entro malvado En el jardín del bosque de mantis Del abuelo abo Se da una rubela con su hermanita ¡Ah! Esto no se nos da a Aurora Aurora bien busteada Turu 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 Tenemos que ir al árbol florido No va a aparecer el escape Árbol Árbol florido Praderas de Rambert No creo En Lemuria Si no, no lo veo Altar Aldeaca Pilis El árbol florido estaba cerca desde En el bosque de Matildis En el bosque de Matildis Tierra Sanegalas, praderas Bosque de Matildis Aquí estaba Ah Pero no vamos a seguir la misa historia Luego vamos a hacer lo del abuelo Aunque no dudo que nos dieron una buena recompensa Señorita Magna Señorita Magna ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras? He rejuvenecido querida Es una abuela Mi corazón es un milagro Se cicatrizó su herida No, no puedo Te subiré a lo más alto Hasta aquella fortaleza Estos pequeñines De mi hombro Tienen una ruta que seguir Ya sé Pero no sé hacer una voz abuela Ay, 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 ay Es que si ya la voz me vuela Me voy a ser muy chillona Pero las aulas no son chillonas Gracias Magna Gracias Magna Por la particular travesía Por traernos al cielo Robert, mucha suerte por tus rutas comerciales Aurora, espera, te acompañaros me gustaría Si encuentro nuevos mercados Margaret aceptaría mis halagos Bienvenido a nuestra tropa Uy, ay, ay Será nuestra Ay Será nuestra bancarrota Qué gusto más vale tiene la hermana mayor Es que es muy dulce, wey ¿Cómo? ¿Cómo se nota que los hombres y las mujeres tienen diferentes perspectivas de diferentes cosas, no? ¿Por qué? Es que es muy así tiernas Y que ya está arriba porque... Aurora es más ruda Más... Te veo y te maleo Más... No me importa lo que diga No me pego... No me pego... No me pego... A ver si no se vacía de la mano No me pego... Estoy buscando hojas de diario esas... Es que... Las mirarlas brotan... Las que tú eres... Te veo y otras aplicaciones Sí... No... No me pego... 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 Esa es la que necesitamos aproximar Oh, ok, nos acercamos así con... Ah, fue mal idea subir el fuego. Y bichos de agua. Ok, habrá secretos allá abajo. Así la rocha es por arriba y hay que revisar. Uy, me la queda. Ahorita venimos por tiempo. Que peligro. Que peligro. Mucha madre. Vamos a subir el fuego. Sin tronculto. Mira. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Ojo, este vamos a madrear por los mandajes. Dele, denle marcha. Ah, mira. Este me... El control eléctrico. Todas estas. Un disparo. Lo bueno es que ya tenemos el eléctrico subido. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Un disparo. La 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 la. Un disparo. Dele lado. Ya me tengo huerto. no todos atacan a la pura Aurora Aurora no te dejes no te dejes y me ya hablas porque ya se va a contar que día de aquí te veo están difíciles no manches oye nadie me avisó es que nadie me avisó cómo está acá eso es y ahora este mien también y haces esto de cabeza es una Aurora y Aurora ya toca sanar a este ¿en serio? si es que este se sanaba a él había más orgullo y él se cobró en el lanzamiento eso es lindo fuerza, este mien está por el pinche pollo este está bueno vamos a tener que cambiar las armas y agregar rayitos a todas bueno vamos a acabar palomitas con este y Aurora tenemos que usar que macho no sé creo que ya llegó el niño pásale 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 así que ya que nunca hay cámara la jessica está arriba y es una chifina placa mal pásale pásale que estoy grabando que no ves ah que no está grabando ya está acostada estoy grabando aquí estás hola hola de nada grabando mucha aurora zafiro necesitamos algo para los bichos de agua aquí rayo aquí tenemos rayo no 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 está feo no 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 se pide muy jajaja 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 a donde vas? permiso de quien? jajaja jajaja si tu la puedo sacar mi tigre con la ventana jajaja jajaja con la gancho jajaja le das la pierna acercarme jajaja ay que bueno jajaja jajaja añade fuego el fuego no nos vendríamos la verdad que vamos a ver existencia del daño de agua daño de tierra daño físico tierra vamos a dejar el de agua vamos a mostrarlo este se los dejamos así un hora un hora que tienes un 30% cuando los pb están bajos existencia del daño de fuego ni problemas de esquivar vamos a cambiar test esto daño de fuego estos tienen suponerte daño de agua no puedo regalarle las cosas a los que estén agregadas si para borrear si para borrear ah y no le pusimos al raton nada verdad aquí esta el peche raton no hay nada no hay nada un mundo de fuego un mundo de fuego un mundo de fuego jajaja 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 no es que este men pega mucho normal jajaja a los físicos racista puntos de vida aumenta la magia la magia no tiene esta puntos de vida creo que yo con esto claro que podemos hacer la magia y para no ser estos nomos ¿quién? esto es que en que no sé como alguien dice está de hecho en ingles ayer ¿Qué cosa? ¿Attacnotitan? ¿Qué? ¿Attacnotitan? ¿Cómo? ¡Attacnotitan! ¿Cómo? ¡Attacnotitan! ¡Attacnotitan! Este niño es inglés todo raro. Sería más sabia, ¿verdad? No, eres muy mala, ¿verdad? ¡Papá! En parte de que se le semblan. ¡Papá! ¿Me ha visto acá? ¿De qué? ¿Cuándo sabe? Estoy creando uno grande de esos de chingones. No, no va a ser lógico. ¿Para qué si ya tenemos aquí? El chango. Yo no diga nada de rinoceronte. ¿Y yo qué soy? No, se imparto. ¿Cuál crees que era el chango? Sí. Leo, ¿y yo qué soy? ¿Pues cuál crees que era el chango? ¿Qué me hiciste? ¡Vamos! ¿Qué? Tengo una... ¡Qué magia! ¿Qué agarraste, Yisica? No tienes que agarrarlo, era mi mamá. ¿Por qué estás tan amargada? ¿Por qué estás tan amargada? ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! Un rungón de crítica, huev. ¡No! ¡Un rungón de crítica, huev! Y Jake donde está? Y Jake donde está? Mi amane se va a amar Es falso Y Luke iba avanzando Que pedo por que hay lag que esta descargando Como lo supo? jessica pinche chismosa que le andas contando que le andas contando a la gente pues que entras a partida a la shit no tengo nada este le puse de fuego verdad para tener algo si no va a hacerle nada no toca porque no tiene maquina estas a punto de subir de nivel a cuanto este es un peluche afu este es un peluche afu bueno es buena buena es una rubella que cura a la aurora pero la aurora esta pongo de sol es una muada como lo supo tienes una vida pues ve por otro cuando dejas de estar ropa ahí esta hasta que te mueras vamos a los tecos del mar si podemos hacerlo mas rapido y mas doloroso dios nunca sabe mejor a la ciudad no ¡Hola! ¡Es una canción! ¡Es una ciudad! ¡Es denigrador! ¡Ay, ya te he ido a teatro! ¡Yessi! ¡Yessi, voy a acabar el capítulo! ¡Yessi, llevamos mucho tiempo! ¡Y eso ha sido todo por hoy! ¡Gracias por haber visto el video! Mis ojillos Espero les haya gustado y no haber derrotado los oídos más Ya te deja que guarde Tengo que hacer una pelea para que guarde ¿Qué dijiste? ¡Fuji! ¡Ah, no fuji! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, te da mucho aquí! ¡Perfecto! ¡Logré que no malentendiera! ¡Institut! ¡Gracias! ¿Puedes empezar de esperar? ¡Sí! ¡No se va a ganar, pero esto es fácil! No he sido crítico pero yo confío no lo tengo que hacer ¿Tú compran darme español? ¿Es español? ¡Sí! ¡Ah, no más! ¡¿Hablas español?! ¡Sí! ¡Ah, pinche cosa chingona! Yo quería hablar español pero no solo aprendí castellano ¡Ah, sí! ¡No, sí! a la wea fome man que no ves que son los que hablan mas cagados si que no ves que hay como 3 personas que nos ven de chile y de argentino y tu ya los quieres por este no weones que la wea esta va a borrarle si porque van a decir no manches están haciendo magia nos están trayendo zombies al canal pinche mia ya no salia que malo ay pero mi dios pasenme la receta por revivir quiero revivir un rato bueno ya esta ya guardo aqui dejamos no ya voy a subir videos que ya se me pasen y mientras que subas temprano artigua oh pues ya valio mientras que subas temprano ya despidete y eso ha sido todo por hoy, eso es hora de haber visto videos los quiero mira dice que digas like y comente me regaña cuando no digo eso y me regaña espero les haya gustado y si no pues si denle like es igual denle like y si le rompí los seguidos denle like si eres aburrido denle like y esperen en el siguiente video en ya saben 7 meses o algo asi yyyy wooo es mirar que me sende su video a ver adios 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 adios